Pues mira, yo quiero primeramente felicitar a la maestra por todo este trabajo, como bien lo dijo, 12 años de trabajar esta temática que la ha llevado no solamente al plano municipal, estatal, sino a nivel internacional. Ella ha estado en otros países de América Latina, en Europa, hablando sobre el tema y pues felicitarla como mujer, como catedrática, como una profesional que está haciendo, como bien lo dijo ella, actuando de manera objetiva y construyendo, más que evaluando, es construir la democracia a través de lo que es la ley de transparencia y lo que es el centro de transparencia que está a disposición de toda la ciudadanía para que la ley de acceso a la información pública no sea una ley letra muerta, sino que realmente sea una herramienta ciudadana para que tengan todos el derecho a la información, que esa información pública esté en manos de la ciudadanía. Así es, es muy importante, como ya bien lo mencionó la maestra Leticia, también el hecho de poder estar cerca de los jóvenes, pues creando esta cultura para que puedan ellos empujar fuerte el tema de transparencia. Hablar de transparencia es combatir la corrupción, este cáncer que tenemos en nuestro país y que tenemos que, por primera instancia, la ciudadanía utilizar todas las herramientas para combatirla y nosotros comprometernos como políticos, como servidores públicos para de igual manera no permitir que se lleven actos de corrupción en ningún nivel de gobierno. Entonces, Leticia ha trabajado y nos pone en las manos una herramienta muy importante como lo es su libro, que tendremos que utilizarlo como un libro de texto, digamos, como una referencia ahí para estos temas. Y que, como se lo mencioné ahorita también, es importante destacar que el Estado de Sonora está a la vanguardia en lo que es la construcción del sistema estatal anticorrupción. La gobernadora es un tema que lo tiene ahí sobre la mesa y nos exige a cada uno de sus funcionarios y nosotros como Congreso pues estar apoyando y legislando sobre la materia, mejorando cada día más esta legislación.